Si en total hay que hacer pasillos de estos infinitos Voy a poner aquí como que este es el camino Un par de antorchas para volver luego Y a la derecha Porque luego no sabré dónde tengo que ir Así que hacemos flechas con antorchas ¿Veis por curas como zonas? Sí, pero para eso hay que... Para eso hay que tener manzanas ¡Ojo, diamantito! A ver, voy a picar bien aquí abajo y tal Que antes se me jodió el diamante por culpa de... Esta mierda Mira, lava No quiero que se me joda el puto diamante, tío Vale Dos Mierda, lava Vale, creo que ya está ¿Cuánto? Acá hay uno Y uno Bueno Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Sigamos Ni tan mal ¿Abajo hay más? ¿Seguro? ¿Y otro más abajo? No lo he visto Esto es lava, coño A ver Hostia, sí, que hay más Vale, pues tengo que quitar la lava esta A ver, voy a cargarme la lava primero Joder, qué buena, chavales Qué buena Vale, a ver, esta lava me la cargo así fácil Ya no hay lava en principio ¿Dónde el diamante? O sí, sigue habiendo Pues no Esta, a ver si quito esta lava ¿Se apaga o no se apaga? No, porque está justo aquí Justo debajo de esto A ver si apago esta No, necesito apagar esta Y para apagar esta Tengo que romper Esta mierda, creo, ahora No pasa nada Ahora sí Vale Estoy buscando a ver Qué puedo hacer para apagarlo, tío Porque quiero cogerlo Pero No pinta bien No pinta bien Ahí sigue así Esa sí es buena, creo Ahora la cuestión es Yo creo que puedo cogerlo y huir Ahí está Perfecto A salí, ven Vámonos ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? No sé, pero aquí hay hierrito Ojo Que esto se cae Eso te cae encima y te mata Creo que sí, ¿no? Vale Vamos allá 18 diamantitos, ¿eh? Uf Qué bonito, la verdad Qué bonito Vamos a hacer Vamos a hacer Mierdas de estas Que salen demasiados, tío Así que vamos a hacer putos cubos Y lo mismo con el coal Ahí está Ahí está Que sale demasiado, gente Sale demasiado 30 cubos hemos hecho, ¿sabes? En un momento Menuda burrada Piedras sobre la lava Sí, el problema es que Tenía obsidiana, tío Tardo demasiado en romperla Ya ha sido el 28 Yo creo que crafteando Algunas cosillas Puedo conseguir suficiente experiencia Incluso, pero bueno Qué bien, vamos La verdad es que Tengo que mirar el camino, ¿eh? No, no sé Porque aquí hay lava Voy a apagar toda esa lava ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Puta Un sub ¡Ojo! Woder, muchas gracias Cuatro pesazos, tío Muchas gracias por ver Canagrande Thank you so much Muchas gracias Esto por aquí Ah, vale Ah, vale Quería seguir por aquí Pero al final he hecho Un boquete raro Y no sé ni dónde Tenía que ir, tío Ya me había confundido De camino Por aquí Más lava a la izquierda Sabéis que lava puede significar Diamantes Así que Vamos a buscar de la lava También puede significar la muerte Pero oye Venía a jugar, ¿no? Soy aquí Lava y agua ¿Será una dungeon? Estoy perdido, gente Estoy perdido Mira, aquí hay cosas Es y lava Efectivamente lava Vamos a picar todo esto ¿Qué es esta mierda? ¿Se puede como subir? ¿Esto de quién es? ¿Esto quién la ha picado? Ojo Aquí hay más cosas Ahora a ver ¿Esto qué hay? Otra mini dungeon Supongo que estoy consiguiendo Tanto material Gracias a la fortuna Mira, hostia Aquí estaba antes Joder, macho Literalmente El mismo camino Que estaba antes ¿Por dónde iba? Antes de desviarme Por aquí Sí, sí Ha habido alguien antes Pero bueno Como dejan materiales Los aprovecho yo Al final Por mucho Por mucho que venga gente Es imposible Hostia, ¿esto qué es? Otro pasillo ¿Veis? Este no me gusta Vamos allá Por mucho que venga gente Es imposible localizar Todos los diamantes Hay muchos que están Escondidos en sitios random ¿Sabes? Porque es que claro O sea, o picas Absolutamente todo Cada dos recuadros ¿Sabes? O no hacen nada ¿Sabes? O no lo consigues Vaya ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí gente? Exactamente Iron ¿No tengo iron? ¿No me he traído iron, tío? ¿Soy imbécil? Soy imbécil Y ya está Hacemos aquí Tread de iron Y ya está Pero soy imbécil Por no traerme Soy imbécil Va bien, bien Oye, esta Esta pica de 18 diamantes, tío Ha sido épica Gracias al puto fortune, tío Y es el fortune 2 Hay fortuna 3, ¿no? Esto es Jesucristo, tío Esto es Jesucristo A ver Un palo Vale, de momento con esto tiramos Esta sí que no puedo picarla Esta sí que no puedo Hacia esta dirección Vaya sí Porque aunque pille otros pasillos Incluso míos Que creo que son estos Al final Hay que ir mirando Porque encontraremos cosillas Hostia, lava Esta tú ya no lava, tío Hostia, esto es una mina Una mina, mina Esto no Esto se pica con hierro también Esto es hierro, ¿no? Sí Esto fuera Esto fuera Sigo por ahí Pero esto Es que no hay nada, ¿no? O sea, esto es la mina Solo esto Un poco triste, ¿no? Un poco triste Minagi Ha sido la mini mina Me había buena esperanza Y bueno Un fracaso, la verdad Un fracaso Ojo Cómo se nota la eficiencia, tío Es brutal Es brutal como pica ese pico Pero se revienta así de rápido Normal Mal, ¿sabes? Con lo rápido que pica Cómo no Deber más caminos En algún lado habrá Supongo Hostia, por aquí he venido yo antes Bueno, es igual Vamos por aquí Qué buena Qué buena ex da esto, tío Mira, aquí hay algo ¿Esto es otro sitio? ¿O es el mismo? Otro Otro Este más grande Esto está explorado Ya parece, ¿no? Sí, porque aquí ha llegado Alguien Y lo ha tapado Cago en todo Hostia, puto creeper Vale la pena dejarlos explotar, ¿no? Para ver si hay cosas Voy a dejarlos explotar Bueno, este no Porque me está pegando el arqueo Y me da miedo Pero bueno, esto es experiencia Esta mina mucho mejor Pero mira, ya está explorada También, ¿o no? No, no tiene por qué estar explorada No tiene por qué Bueno, el hecho de que haya cosas De estas puestas Quizás así la mina No sé ¿Esto qué? ¿Dónde venía o qué? No No sé por dónde venía ¿Esto qué es? ¿Es el mismo sitio? ¿O es otro? ¿Por dónde venía antes? Vale, a ver Sigamos No Es que No sé si está picado o no Hostia, level 30 ya Ya puedo volver Porque como Hay gente que no pica ¿Esto qué es? Hay gente que no está picando este material Pues no puedo saberlo De verdad ¿Veis? No está picando esto nadie Puede haber venido diamantes aquí Pero a ver Tú vas a ver O a lo mejor no A lo mejor no simplemente Es curioso y ya está La verdad es que me va a venir bien volver Porque Hostia, tengo el pico bastante tocado ya Y encima tengo para comprar una mejora de estas O sea que guay Pondré los hornos a hacer experiencia Y ya está Toca volver Toca volver un par de palos fuera Tengo que explorar bien esto Al menos Acabar de explorarlo Vale la pena Tampoco es muy grande Mira, ¿por aquí es donde he venido yo o qué? No sé, voy a marcarlo Tengo vueltas en círculos No sé, no lo sé Aquí hay lava Lava es peligrosa Vale, a ver ¿Hay más sitios de estos de arañas? Qué raro esto, tío La verdad Qué raro Esta mina Ojo Un piso Ojalá saber dónde cojones estoy, tío Pero me he perdido ya Vale, aquí lava Y un arquero Bueno, vamos ¿Yo estaba aquí? ¿Llego aquí algún momento? No me suena No me suena Ser yo este Vale Estamos pidiendo bien la experiencia ¿Esto es para volver? ¿Hay un arquero? No, esto es el final Hostia, ha muerto un pavo Rip Por un zombie Zombie no sé qué Rip F Pick F, tío Pick F No quiero que nunca suene ese sonido por mí, tío La verdad Al menos hasta el día que me mate Un player bueno PvPero, ¿sabes? O malo, pero un PvPero Al fin y al cabo Cualquier player es suficiente ¿Dónde coño he subido el piso, tío? No había más, tío Aquí es donde he parado antes lo otro Estoy perdido en este laberinto, gente Ojo Hay alguien muriendo por lava Ahora mismo Un bicho Muriendo por lava estaba Bueno Miraos cómo pica este hombre Uy, he tirado la espada Es curioso, tío Porque hace como Perforaciones hacia ahí Cada dos Que está guay Y hasta donde llega Y se encuentra algo bien, ¿sabes? Pero tampoco se molesta muchísimo En ir muy deep Lo que no le gusta es la experiencia Eso lo tengo claro Pero así seguro que han encontrado Un montón de diamantes y cosas Porque, joder Menudo estilazo Mira la experiencia Todo lo que pierde, en realidad Haciendo eso Por aquí hay lava Pero también hay agua Cerca A lo mejor es que considera Que esto es una mierda de experiencia Porque se va al neder A reventar bichos como panes Y ya está Se carga a todos Porque es Jesucristo ¿Sabes? Esto es posible No lo sé No lo sé En algún lado estará su salida Al menos Eso es lo que estoy buscando yo Porque la mía no la encuentro Mientras voy picando Todo lo que se ha dejado Vale, a ver A ver, huesos No me interesan No mucho Bueno, un poco sí Vale, tengo un montón de mierda Podría poner una Crafting de estas ¿Dónde está la mesa de crafteo? ¿No la he hecho al final? Vamos a hacer aquí esto Para ganar huecos Ok Hueco ganado Y hueco ganado ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para ganar hueco? Carbón Estos Estos Mierdas de estas Para cogerlo todo rápido Tío Que me dijisteis el otro día Tío Joder No tardaría yo nada En hacer esa mierda ¿Sabes? Jesucristo María Irón Ya Pero es que eso Ya es para luego Ya es para los hornos De la base No me quiero parar Tío Pero es que no paro De ver puta mierda De este Y la tengo que picar ¿Sabes? O sea En realidad no quiero parar No sé dónde está la salida Tengo ni puta idea Si no pico para arriba Ya está Pero Otra vez hemos llegado aquí Pues si otra vez hemos llegado aquí O no hemos equivocado Hostia A ver No tengo prisa Por ir para arriba Estoy consiguiendo materiales Y cosas O sea que tampoco hay drama Cuanta más experiencia Pille Mejor Voy a decir yo que era raro Que hubiera solo Cuatro más normal Pero dos Es raro ¿Esto es alguna mía? No Estas son suyas Minas de este señor Tío Están muy bien planteadas Pues no parece nada más A ver Ha subido por aquí Joder Joder Tío Tanto encontrar de esto Tanto encontrar de esto Y no avanzar nada Para volver Mira voy a subir al 33 Se podría hacer un par de mejoras Del tirón Creo que esperaré hasta el 33 Ya que estoy La verdad Va a valer mucho la pena Bueno de hecho Seguramente si Con la experiencia que gane De todo lo que tengo De materiales Ya será suficiente Básicamente Vale Nada Vale 33 Pues ya está Ya no tengo ni que hacer más Ya me puedo ir Ojalá saber irme Pero vamos Vamos bien Hemos Hemos venido A por poco A por el level 30 Y nos vamos con el 33 Con bastantes diamantes Con un montón de materiales Varios O sea que ni tan mal Estoy pasando de bloques Incluso aquí Estoy pasando de listo Fijaos Más de bloques Ya me he pasado Un bloque de más Pues lo rompo Ahora Tengo hacha Vale Ahora sí que hay que darse la fuga Ahora sí Hay que darse la fuga Es lo que digo Antes de ver aquí Estos cuatro bloquitos de hierro Que no puedo dejar ahí Tío O sea son materiales Tío No Mi religión no me lo permite Mi religión no me lo permite Tío Veo minerales Y tengo que picarlos Tío Es una obsesión Mirad esto Es que como podría dejar Todo esto Tío Como Solamente como Por qué Por qué dejaría todo esto Puedo dejarlo Es que es súper Es un montón de experiencia Tío No puedo parar No puedo parar ¿Qué pasa? Quiero todos los recursos para mí Alguien me detenga gente Mira en contra de oro Joder Vale Vamos Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Porque pare ya De salir cosas Os lo pido De verdad No puedo más Ya sé que no Tengo que romper el pico Gente No preocupéis Ya apura bastante el pico Va a quedarse así Son tres diamantes No está mal Tres diamantes Para recuperarlo Entero Vale la pena Vamos a picar ya con el chusta Aunque sea lo mismo Pero picar con el chusta Ojo ¿Se ha encontrado una salida? Bueno, más o menos ¿No? Aquí ¿Hay algo? Bueno, más o menos Es una salida De este tío Pues al menos Si supiera dónde está Es una salida De ese sitio Pero No el sitio concreto Pero este ¿Por aquí Dónde he venido yo? Creo que sí Aquí está Dónde he venido yo Dónde he venido yo Gracias. Ya estoy aquí, gente. He llegado, he llegado, he llegado. Por cierto, no sé cómo, pero he llegado, ¿eh? No sé cómo, pero he llegado. No os voy a engañar. No tengo ni puta idea de dónde coño estoy. A ver, libros. No sé cómo he llegado aquí. No sé cómo he llegado aquí. No os voy a engañar. Sé que he llegado porque estamos aquí. Pero el cómo, no. Vale, a ver. No, no tengo que coger la experiencia aún. La cogeré después. Vale, a ver. Después cojo la experiencia. Ahora vamos a hacer el libro. Y tengo que hacer varios libros en principio. Tengo cuero. Siete libros tengo. Ok. A ver. Entonces, queríamos hacer... El libro este pudo hacerlo porque era un Protection 3. Está bien. Pero habíamos dicho que a lo mejor era mejor hacer el pico y luego juntarlo, ¿no? ¿Con un Efficiency 4 doble? Yo creo que sí. Juntamos el... ¿Primero reparo este pico o qué? Bueno, lo reparo después. Primero este pico lo cogemos. Una vida. Sí. Vale. Esto. Esto. Esto fuera. Y el cubo este fuera mientras. Esto lo hago aquí en un momento. Guardo los cubos con 45. Pasa un poquito, pero bueno. Tiro la espada sin querer. Está mi espada. Vale. Entonces. Ya, juntarlos es después. Juntarlos es después. Eso es lo último. Juntarlos. Porque no necesito un nivel concreto para juntarlos. Esto era lo mejor. Para hacer un Efficiency 4. Y ha salido un Breaking 3. ¿Ha salido un Breaking 3 también? ¿Ha salido solo eso? ¿Un Breaking 3 es random? Holy shit. Esto se junta y se convierte en Jesucristo. Efficiency 5 con Breaking 3 y Fortuna 2. Hostia. Vale. Eso lo hago después, ¿vale? Porque primero quiero gastar niveles en el libro. Ahora me vale la pena gastar niveles en el libro primero. Para ir al siguiente enchant, ¿no? Libro. Aún. Fortuna 2. Fortuna 2. No está mal, ¿no? ¿Puedo meterle Fortuna 2 al pico y juntar los dos picos? Fortuna 2. Fortuna 2. Y hacen Fortuna 3. ¿Qué es? Pregunto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale. Ahora, ¿qué me sale aquí, por cierto? Efficiency 4. Bueno. Ahora mismo no quiero Efficiency 4. La verdad. La cuestión es, para juntar el libro, ¿cuántos niveles son? A ver, tengo... ¿Es juntar esto? ¿Juntar con el libro cuánto me cuesta niveles? Siete niveles para Fortuna 3. ¿Y esto? Cuatro niveles. Para que tenga Fortuna 2. Bueno, igualmente yo creo que al final será lo mismo. Un millón de niveles y ya está, ¿no? ¡Catorce niveles! Pero bueno. Pero bueno, tío. Pero bueno. ¿Qué es esto? Ah, porque lo reparé. Hostia. No, si lo que quiero es juntarlo, gente. La cuestión es, ¿me renta juntar esto con Efficiency 5 y luego meterle el Fortuna 3? ¿Le meto mejor primero a este el 4 y luego me costará 14 solo o se sumarán? Me la suda, tío. Vamos a hacerlo. Me la suda. A ver. ¡Veintisiete niveles son muertos! ¡Qué bueno, tío! Pero este es el pico perfecto, ¿no? O sea, este es el mejor pico que hay. Efficiency 5, Umbre y Clave 3 y Fortuna 3. No se puede hacer más que esto, ¿verdad? Cambia de lugares. Eso sí es relevante, ¿no? ¡Hostia! ¡Veintiún niveles! ¡Sí que importa! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Vale, así entonces, ¿no? No hay mending. ¡Hostia! Pero debería ser lo mismo, en realidad, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno. Vale. Pues lo voy a hacer, tío. Pierdo todos los niveles a chuparla. Cada vez cuesta más repararlo. ¿Y cuánto vale la reparación? ¿Cuánto suma la reparación? Hago un pico nuevo y se lo pongo. Hostia, eso puede estar bien, ¿eh? Porque vale más barato, ¿no? Porque no lo he reparado aún. Hostia, eso es bueno, ¿eh? Esa es buena. Pero no estamos reparando, gente. Estamos juntando cosas. No estamos solos reparando. Voy a probar esta. Que me ha gustado. Pico nuevo, ¿vale? Y le metemos... Fortuna y Eficiency por 13. Y esto por 19. Sigue siendo más caro todavía, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo tengo a full ya. ¡Hostia! ¡Así vale 3! ¿Por qué vale 3 así? Y a ver así. Vale. Voy a coger este porque vale 3. O sea, esto es Jesucristo directamente, ¿vale? Porque está full y con 3. Ahora la cuestión es, esto con esto... ¿Vale 29 niveles o 21 niveles? Para meterle fortuna a 3 son 21 niveles. No me renta por uno de fortuna gastar 21 niveles. Es la realidad. No renta. La cuestión es, ahora este que lo tengo bien, a full, es una burrada este pico. Es una burrada este pico. Tal cual. O sea, ahora podría buscar un... ¿Y si este lo reparo, valdrá más barato? Bueno, es que claro, consigo un fortuna a 3 y eficiencia 5. Es que es... Es que es 5-3-3. Es 5-3-3. Pero gasto literalmente todos los niveles, tío. A ver, realmente la eficiencia es úseles, ¿no? Si es un fortuna, que lo estoy usando solamente para... Para romper... O sea, para el fortuna 3 sí que lo quiero. Para romper diamantes. Pero la eficiencia, si solo lo uso para romper concretamente, ¿sabes? O sea, yo creo que es mejor tener un fortuna 3 seco. Sin nada más. Si es el mejor pico, ya. Pero... Este server dura... 5 días de PvE y 5 días de PvP. No creo que rente suficiente. O sea, son 21 niveles, gente. Es mucho rato. 21 niveles. Ya. La eficiencia no renta, pero la fortuna 3 vale. Pero entonces no será mejor... Ah, si lo hubiera sabido. Me hubiera guardado el libro de fortuna. Y ya está. Y le metía un fortuna 2 con libro, ¿sabes? Ahora que ha salido de libro. Eficiencia 4. Esto es mierda, ¿no? Un libro de eficiencia 4, ¿qué hago? Ni lo crafteo, ¿no? Crafteo un chusta. Gente. Crafteo un nivel mejor, ¿no? ¿No? Es mejor pillar un sharpness y ya está, ¿no? ¿No? El segundo es lo mismo. ¿O es que puede salir algo random? Puede dar algo más de eficiencia. Porque es al azar, ¿no? Bueno. Tengo serias dudas, gente. Tengo serias dudas. El tema es... Es el pico perfecto y la fortuna 3 es muy tentadora. Pero perder 21 niveles es muy loco, tío. Es muy loco. A ver. ¿Qué quería meter aquí yo? Hierro. Hierro. Uh... 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 Ahí. Uf... Ya. En... 90 niveles más sube, ya, pero bueno. ¿Sí o qué? 21 de los primeros es nada. Realmente vale la pena. Quizá por eso pone 21 niveles. Porque son chusta. Me la juego. Lo hago. Creo el mejor pico del juego. Hemos venido a jugar. Y no le hemos puesto nombre porque somos ese guays. Pero es el mejor pico. A tomar por culo. Bueno, a ver, subo niveles con esto incluso. Mirad. Ya soy nivel 2, tío. Pum, casi 3. Pum, 3. Se sube rápido, se sube rápido. Está bien. Las stone estas tengo que tirarlas a tomar por culo, la verdad. Voy a tirar por aquí todas. Vale la pena, gente. Vale la pena. Es el picazo. De pic. De pic, pic. Dios. Tremenda borrachera de pico, gente. Tremenda borrachera de pico. Nos hemos calentado muchísimo. Nos hemos calentado muchísimo en ese pico. Pero bueno. Ahora tenemos el pico. Tendremos que vender libros para recuperar. Voy a ir de comerciante. Es lo único que nos queda. Vale. Hostia, no tengo ni tanto leather para hacer tantos libros, tú. Voy a ir de comerciante. Ya estoy aquí A ver ¿Por dónde iba? Vale, a ver No tengo cuero ahora Hemos perdido todo el cuero Vamos a matar vacas Al respawn de vacas Conseguimos comida Conseguimos cuero Y vamos a vender libros ¿Qué he hecho con los libros? Aquí Voy a vender libros A ver si a alguien le interesa A ver cuánto me da una araña Chavales, es medio level esto Esto se sube rápido Hombre Se sube rápido Los 21 niveles esos Regalaos Subiré a base de vacas Si aquí hay un bicho muriéndose ¿Lo mato? Uy, este niño Mira que hay experiencia Si subo nivel sin nacer nada Gente Se están muriendo todos los esqueletos Voy a coger la experiencia De los bichos muertos Sí, franco A ver Vacas Ahora vamos a farmear Ahora vamos a farmear el cuero aquí un poco Ya está A ver Sinceramente Sinceramente Nos hemos calentado y necesariamente No hacía falta Nada de esto Porque ahora lo que nos tenemos que centrar realmente es en coger experiencia y mejorar nuestro equipo Es lo único que importa ahora porque A ver A ver, picar ya Pues no necesitaríamos ni picar más O sea No hemos calentado Ahora ya es ir al nether Y en verdad Bueno, si hubiera algún bicho en el nether Yo creo que voy a ir al nether a matar orcondesos Porque es lo único que veo de bichos Me los cargo a todos y ya está Se confía Se confía Vende pico Se vende pico perfecto Vale la vida Es que encima es un pico perfecto sin haberse reparado todavía, ¿no? Es una locura Un segundo, gente A ver, dame un minuto Hostia, voy a poner un modo ventana ¿Esto se puede? Creo que al F11, ¿no? Lo que pasa es que se va a ver como pequeño Ahí está Un segundo Algunas cosas Hostia Me ha asustado, tú ¿Sabes? Me enviaron una notificación de... Bueno, primero estaba tranquilo, ¿vale? Y de repente leo un mensaje Y digo, ¿pero qué es esto, tío? Y sale como un... Pone, hola, youtuber El servicio de diseñidad técnica de YouTube Te especificará el motivo El periodo de tiempo del vídeo Que ha sido objeto del strike Es como... ¿A mí qué me importa esto, tío? Ahora de repente parece que me hayan metido un strike Y digo, ¿pero strike de qué, hijos de puta? Si yo no subo nada al canal, ¿sabes? Con COVID y nada, tío Es insentido Es insentido Gracias, Alex Un segundo A ver, cago una cosilla Pero ya que veo las vacas Me las cargo Hostia, otra vaca Hay que pillar cuero Lo que podemos es vender Eh... Libros Pero... ¿A qué precios? Es que es... Entonces, a ver ¿Por cuánto podemos vender libros, tío? Es que es una mierda Las ponen las vacas Picar cuarzo En el nether, sí Pero es que no he encontrado, tío En el nether, nada Hemos ido al nether Y era muy peligroso O sea, en cualquier momento Te caías a la lava Y estabas muerto Y no me apetecía caerme Solo necesito hacer diamantes y manzanas Sí, ahora es lo que me tengo que centrar Pero bueno Tenemos fortuna 3 Para vigar diamantes, ¿no? Hay que mirar en la bueno A ver Un momento, gente Cabe una cosa Muy bien en directo 80 horas, tío Tengo cosas que hacer Que no he hecho Porque mi idea era parar A comer Y al final no he parado Estoy aquí como un hijo de puta Jugando Y estoy comiendo en directo ¿Qué tal? Si no, no, si ya Ya he comido Ya he comido Quita me ha traído algo Bueno, tengo aquí Estoy comiendo Arroz y eso Y tengo que ir a por agua Eso sí Ahora iré Estoy haciendo una cosa De los vídeos de YouTube, gente Que no están publicados Entonces tengo que poner Los que se publiquen Vale Este ya está ¿Cuántas vagas estuve yo aquí matando, tío? La verdad Maté muchas vacas, ¿no? Parece ser Que tenía un montón de cuero Tengo 19 Pues sí que me quedé aquí matando vacas tiempo La verdad No esperaba tantas Puedo ir con el reach La verdad es que no No quiero hacer PvP con nadie Y este server es PvP Así que vamos apañados Voy a perder todos los PvP, gente Pasa que, bueno Tendremos que practicar Tendremos que practicar en el Nether Yo creo que para ganar algún PvP Como mínimo tendré que ir al Nether Y matar a 5 orcos juntos Si pretendo ganar algún PvP ¿Cómo lo veis? Nos la jugamos en el Nether Día 5 Muero en el Nether Pero valió la pena ¿Sabes? Mientras practico Perfecto, ya está todo ready Ahora ya está We can go back Me importa mucho el aim y la velocidad de clics En esta versión Era apretar muy fuerte el botón Bueno, supongo que lo importante Es dar críticos todo el rato ¿No? Cuando estás cayendo Para que te reviente Clic derecho ¿Qué hace? Bloquea No te haces un escudo No hay en esta versión Al menos Y parte lo de segunda mano Creo ¿Es importante usar el cubo de lava? Sí, lo sé Sí Hay cosas muy potentes Cubo de lava Cubo de agua Muy PvP Eso es muy hardcore Pero No espero ganar a ningún PvP Pero yo Pues me pelearé Contra los Pveros Y Y bueno Pues ya está A ver si entre todos Pues nos matamos Y ya está Me ganará cualquiera Sí Los bloques también Pero es que para eso Tienes que estar Bastante fuerte De mecánicas La gente está Traijardeando duro Igualmente Te lo digo La gente está Traijardeando duro Los pros De PvP Van Van tochaos Y van a reventar ¿Cuál es tu objetivo En este server? No morir en PvE Era mi objetivo Y de momento Pues llevo un día y medio Podría intentar conseguir Un acorducho Sí Es que ahora El objetivo real Es Ir a farmear Experiencia Donde sea que se pille Y buscar encantamientos De level 30 A full Ese es el objetivo real Encantamientos de level 30 Y a mejorar El arma El arco Todo 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 ¿Sabes? Simplemente a libros A librazos Level 8 Sí, sí Ni siquiera estoy matando Bichos Y espera que coja Las cosas de De base Que se están crafteando También varias 36 de leather Yo creo que tengo Leather suficiente ya ¿No? Yo creo que sí Total Tengo 50 libros Realmente Quería venir aquí A vender libros Eso es lo que venía O por cierto A las 8 hay un challenge El objetivo Es pasar también Los challenge Porque si no pasas Los challenge Pierdes O sea, aquí No mueres O sea, pierdes Muriendo O No completando Challenge Básicamente Así que es un poco Logético ¿Sí? Ya ha vuelto Ya ha vuelto Muy buenas Ya ha cogido Ya ha cogido De eso al final Fíjate que he puesto aquí Ah, vale, ya veo Así al final Sí, sí Me he pasado por ahí Pero no he visto Ni un bicho, tío Solo orcos de esos Que dicen que no les pegue No, si lo has visto Escúchame ¿Tienes vara de lees Y todo Para hacer pociones O tú no tienes eso? ¿Qué es eso? ¿Vara de qué? Voy ¿Qué es esto? Eso es para hacer pociones Como esta, mira Esto es una poción De curación Si la tiro Me regenera Como cuatro corazones Directo El tirón Sí, sí, sí ¿Y eso con qué se hace? Te explico Mira, toma ¿Sabes hacer cristal aquí? ¿Cristal? ¿Cristal? Bueno, con arena, ¿no? Sí, vale Coge esos tres de cristal Y ponlo como si Aquí, aquí En la mesa de crafteo ¿Ven? Aquí Y pon uno En el centro izquierda Otro en el centro de derecha Y uno abajo En el centro Y te dan como tres frascos Lo tengo Vale, te dan tres frascos vacíos ¿No? Vale, vete aquí Llénalos con el agua Llénalos Y te dan tres frascos de agua Ah, coño Que van separados Vale, ya Vale, ok Ahora mete los tres frascos Aquí en la mesa No, no No te lo bebas No te lo bebas Ok, ya lo has puesto Vale, ok Vale Te sale arriba Con un espacio vacío, ¿no? Sí ¿Me oyes así? ¿Me oyes? Mientras crafteo No puedo hablar No funciona Pero sí, sí Tengo un espacio vacío Tengo una verruga Arriba del todo Una verruga de estas de arriba Estas cosas Sí, exacto Yo llevo Pero si quieres Usa las tú Para que te vaya acordando De cómo hacer ¿Cómo recojo esto? A puñetar posible Dale, dale una opción Ahí Una opción Ahí Ah, no, no Así no Una hostia Una hostia Mira, mira Un puñ... ¿Pero cómo se hace eso? Le das con la mano Un clic Ahí ya está Pero yo estaba pegándole, ¿no? ¿O qué? Me estás pegando a la madera Ah Ahí está Claro Claro Pero tienen que estar Muy grandes Y con una de estas Haces una poti No, con más Pero te voy enseñando Vale, ves que hay una flecha Que se va cargando ¿O qué? Sí Vale, cuando se acabe Eso lo tienes que meter Esto que te voy a dar Esa es sandía ¿Qué es una sandía especial o algo? Sí, es una sandía Rodeada de pepitos de oro Pero qué cojones Y... ¿Qué tienes? ¿Que coger sandía normal Y luego le metes oro? Exacto Tienes normal No tengo nada Sandía, no Tengo semillas de sandía Lina No ¿Tienes por ahí Para plantar en el huerto? Ahora mismo no Pero cuando vaya A donde tengo mis cosas Te traigo Vale Pues tengo tres potis de healing No, no, no Déjala dentro Déjala dentro Ok Vale Son de nivel 1 Quiero decir No sé si se regenera un corazón o dos Pero las puedes subir a nivel 2 Toma Con esto Con pólvora Creo que tienes pólvora Si le metes pólvora Se sube a nivel 2 No, pólvora no Perdón Pólvora no Glowstone, glowstone Sí, a ver ¿Cuánto necesito? ¿Uno? ¿Suficiente o qué? Sí, uno Mételo a uno Bueno, le he metido 9 Pero ahora lo quito Ups Ahí está Cuando se termine Se pondrá a nivel 2 Y después de eso Si tienes pólvora Mételo a pólvora Ok Porque ahora mismo Si te fijas Mira ¿Ves eso que te he tirado? No, no Le de Y estas son nivel 2 Sí, son nivel 2 Pero encima son arrojadizas En pan No tienes que comértela Como si fuera una manzana Es instantánea Vale, vale, vale ¿Y de cuántos corazones te da eso? Tres o cuatro Según Sí Te la tienes que tirar en los pies O para arriba y que te dé la cabeza Vale Está guapo la verdad ¿Y curas a todo el mundo en área o qué? Si hubiera más gente o qué? Dime guarchi, dime ¿Curarías en área o cómo curarías? Sí, en área, sí O sea, que si hay un enemigo pegándote cerca Le curas sin querer o qué? Dime guarchi, perdón Que si la cosa esa es para que O sea, que si está el otro muy cerca pegándote Le curas sin querer incluso Claro, claro Por eso tienes que alejarte Mira, ya las tienes Ya las tienes hechas, bro Vale, toma una La que me ha dado ya que tengo tres Pues necesitaré sandía, la verdad Porque no tengo sandía en ningún lado Toma, toma De momento quédate con eso y ya volveré Pero ya no Pero necesito más bien De lo otro, ¿sabes? O sea, sandía de... Sí, la normal, sí, sí Pero que de momento quédate con eso Y yo te traeré cuando pueda, ¿sabes? Vale O sea, sí puedo plantar yo Italia Ya está Vale, potis de healing Las otras son para comértelas Y estas son instantáneas Eso está guapo, la verdad No, no tengo toque de seda No tengo tampoco Me he hecho un pico Jesucristo Me he hecho este pico Pero... Pero no tiene toque de seda A verlo Suerte, tres Qué buena Sí, bueno Me ha costado 27 niveles en total Pero bueno Eso es poco para lo que lleva, ¿eh? Sí, no está mal, no está mal Me encanta Eficiencia 4 y te ha salido, ¿no? No, tenía un doble eficiencia... O sea, tenía un pico con eficiencia 4 Y fortuna 2 Y otro pico con eficiencia 4 Fortuna 2 Y otra mierda Y la durabilidad esa Los he juntado y... Yo estoy por encantar mi pico a nivel 30 A ver qué sale No sé Míralo, a ver Míralo si te saldrá, ¿no? Directamente O qué te sale Me hace que lo tengo un poco usado Así que no sé ¿Te sale mierda o qué? Fua Eficiencia 4 me sale de primera Buenas Hola, mira ¿Tienes la pila azul y por ahí, guachi? Yo tengo, tengo, sí Pilla aquí ¿Tengo ahí o no? Si no tengo cubos a punta pala O sea A ver esto ¿Qué cojones hago aquí? Hola Hola ¿Habéis visto vacas por aquí? Están justo al lado contrario del respawn Allí Si andas en línea recta hacia allí Encontrarás un respawn de vacas a punta pala Vale, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Escúchame Wart, si quieres flipar Ven aquí abajo ¿Qué te ha salido? A ver Mira ¡Hostia! Eso del tirón ¡Sí! ¡Ha salido! ¿Ha salido eso del tirón? Sí, claro Porque te pone el Mira Si tú te metes a encantar algo nivel 30 Sí Mira, por ejemplo Metes el libro Sí Y ves que el encantamiento nivel 30 Te sale un encantamiento ¿Ya te lo pones? Sí, eficiencia 4 en este caso Pero sí Exacto, pues A mí me ponía lo mismo Pero suele tener dos encantamientos de mao Incluso tres ¡Hostia, tú! Pero que Jesucristio, ¿no? Ahí te ha salido Claro, joder Yo necesitaba esto porque llevo ender chest ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo No uso cofres porque Porque Ya vas con el ender ese que lo guardas por ahí Y te llega al otro cofre directo o algo así Esa es Esa es Eso está guapo, la verdad Está de locos, tío Ah, porque esto de las pociones hay más Hay de veneno, de todo Pero eso yo de momento no sé Ya te diré algo cuando sepas Ok, ¿esto cuánto más crecen? ¿Cuánto crecen estas mierdas de semillas? Esto crecerá rollo esta Creo que este es el máximo Mira, rompelo Y si te da más de dos Es que ya está ¿Cuánto te ha dado? Tres Pues ya está Esa es la altura máxima He roto una sin que es que no toque Aquí haciendo negocios, ¿eh? Sí, tengo un montón de libros Por cierto, como me he hecho esta mierda Tengo 50 libros Si quieres a alguien que quiera libros Se los vendo, ¿eh? Literalmente 50 libros Me lo voy a invertir en mejorar aquí esto Y poner más Más cosas estéticas Directamente Porque me salen por las orejas Los putos libros No, no, no Eso por a mí ¿Qué más falta? No, 50 libros, tío Pues te tienes que subir niveles Tú, ¿eh? Para juntar 50 libros Me cago en Dios Hostia Claro, yo ahora lo que me interesa Es mejorar la armadura, tío Pero ahora mismo Encantamiento ¿Pero tú cuántos niveles tienes? 31 ahora mismo Va un poco pobre A ver Carne Ups Mama Esto lo recojo Esto lo meto aquí Para hacer cosas random Y no tengo nada más, ¿no? De momento No De puta madre, gente Voy demasiado a esto, tío Me llaman un sec Me llaman un sec ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Un segundo, tú Estoy al teléfono Un segundo Ahora vengo Un seco A ver, a ver Un segundo, tú Un tercer... Un segundo, tú Un segundo, tú Un segundo, tú Ya estoy por aquí ¿Estás por aquí tú? ¿Dónde está yo este hombre? Lo hemos perdido Lo hemos perdido Me ha robado Isayo el cabrón A ver Vamos a pegarle a esto un poquito Este hombre dice lo de los libros Pero es como Es imposible gastar tanta experiencia en libros El tío ya puede ser Jesús Cristo farmeando ¿Sabes? Que es imposible farmear tanto Que es que literalmente tengo 80 millones de libros Me salen los libros por las putas orejas Este tío está loco Sí, hay manzana dorada en principio Rugu, muchas gracias a misazos tío Muchas gracias por haber canal 50 libros tío Jesucristo Superstar A ver, aquí hay materiales Y esto es material, sí Pero esto no es material Las pociones aquí 50 libros, ¿dónde están? ¿En materiales? No, en cosas Los libros en cosas Coal Tengo demasiado Otra vez Pum 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 Bloques Tengo demasiados materiales, tío Es que he picado demasiado, tío Es que he picado demasiado, loco ¿Qué me he pasado, gente? Me he pasado de listo Es nivel 12 y aún no he salido de aquí Ni tan mal Esto daba azúcar, ¿no? Algo así Si lo cocinaba o hacía algo con ello El azúcar, ¿pa' qué sirve, gente? Este era el bloque de los materiales Vale Polvo de Blaze ¿Qué coño es Blaze? Pociones de velocidad Y las pociones se hacen con los jarrones esos raros, ¿no? Entonces, con cristal Cojo esto Lo lleno de agua, ¿no? La cosa está bien Esto, espérate Tengo aquí más lingotes todavía, tío Pero ¿cuántos lingotes tengo? Por favor Que alguien me detenga ya, ¿no? ¿Tanto puto lingote? Es que no puede ser Me cago en Dios, tío Voy demasiado tocho Pero te fuego el nether Vale Vale Lo tendré presente Esto aquí Materia prima, materia prima Cuero Raíl este es chusta Y aquí hay basura simplemente en general Estos son antorchas Esto tengo que plantarlo en algún lado No Lo guardaré aquí ¿Y el azúcar con qué se hace? O sea, me refiero ¿Cuánto azúcar necesito para la poti? Poti más azúcar Así ¿Y qué hago más después del azúcar, gente? ¿Qué le enchufo? Desencantar Creo que en este nivel O sea, en este parche No hay desencantar A ver Primero la verruga La verruga esa primero Pero si a primero esta cosa La nether wart esta Y luego el azúcar, ¿o qué? Ahora le he metido el azúcar Y ahora qué coño pasa He perdido estas No vale empana Vale, vale Esta potinilla no sirve Bueno, tampoco Yo sigo Gran pérdida A uno de azúcar La verdad No os puedo ya engañar No estoy muy traumado Por haber perdido uno de azúcar Vale, vale Pero es bueno saberlo Por perder Aunque hubiera perdido el cristal Por perder tres de cristal Y eso Vale La verruga esta Siempre para potis Y como tengo aquí Ya la plantación de verrugas De estas voy a sobrar Entonces, ¿no? Soy el puto granjero Vale Sugar Después reston o glowstone Y luego lo último El azúcar Ah, no Después Azúcares Y después reston o glowstone ¿Cuál quiero echarle? Reston o glowstone ¿Cuál le he hecho? La reston, ¿qué hace? Con reston dura más Y con glowstone Son mejores ¿O cómo? Vale Vale, vale, vale Vale Pues las de velocidad Creo que van a ser Mi mejor aliado Porque me las echo Y salgo por patas Del enfrentamiento PvP Parece una buena idea La verdad ¿Y les enchufo pólvora? ¿Se le puede enchufar pólvora? Para que sean explosivas Para lanzármela a los pies instant ¿No? Vale Y si le meto reston Ahora mismo funcionará ¿O no cuela? Vamos a probar Parece que sí, ¿no? Yo qué sé Está funcionando A lo mejor explota Pero Porque mira Duración 1.07 Tío Van a durar menos Mira Estás durando 1.07 De haberlo arrestado ¿Con qué duran? Vamos a probar ¡Oh! ¡Seis minutos! Ah, pero se han reseteado ¿No? Se resetea El splash Vale, vale Pues es que Solo un minuto y poco No me gusta, ¿eh? Prefiero 6 minutos 20% O las medias Simplemente Creo que las de Glowstone Es lo mejor ¿Que duren Minuto y medio? ¿Era? ¿Minuto y medio era? ¿O 3 minutos de 40%? ¿Que un minuto 0.7 Con splash, tío? Me llevo una de estas, tío Se genera una menos 1.07 es poquísimo, eh, tío 1.07 es poquísimo, tío ¡Hostia! ¿Era splash? No lo sé No lo sé ¿Cómo sé si estoy bufado? Ah, sí Estoy bufado Pero aquí no pone que dure 6 minutos Tampoco esto, ¿eh? ¿Porque me ha dado medias o qué? ¿Porque? 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 Uf Te conviertes en Jesucristo Tú usas imbol aquí Pero no dura 6 minutos Solo duraba 3, tío Ah, porque no la había metido la redstone, ¿no? O sí Sí se la había metido redstone No sé, raro ¿Cuántas mierdas te podiste, pues, enchufar a la vez? En splash dura menos Vale Y es que ya tiene splash porque les he metido pólvora, ¿no? Sí, efectivamente Vale, no está mal por eso No está mal, ¿eh? No está mal Estamos probando aquí cosillas Las potis tienen una pinta tremenda Un poco tryhard, ¿eh? Las potis por eso, pero... Tremendo Ya tengo demasiado... Tengo que poner carbón A ver Hostia Le he hecho... Le he hecho a la potis sin querer Me explico No es que me preocupe, ya digo Hemos perdido un poquito de azúcar Bueno Nada que nos arregle con... Otras cosas que no sean azúcar Vale Poción de caída lenta Mejor la de tomar duran más y a nivel 2 Ya, pero la de tomar El caso es que La potencia de la de splash Que entiendo yo Es en medio de un combate PvP, tío Tú Están pegándote una paliza, tío Y te empiezas a enchufar pociones a los pies Pa, pa, pa Y te metes unas curas que flipas ¿Sabes? Y la otra te la tienes que tomar y te mueres Entiendo yo que esa es la gracia Pero claro Es súper potente ¿Sabes? Súper potente Papeles Oro ¿Tengo 20 de oro? Hacer un par de... Bloquecitos Vale Acá ya la venta no existe aquí Ok De resistencia al fuego necesitas ¿Y cómo se hacen las de resistencia al fuego? ¿Quién está petando cosas por aquí? Un creeper explotando aquí al lado Varitas de blaze y slimes El limes del nether Pinta complicado ¿Puedo volver a ir al nether si no? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Eh... Y otra vez me va viendo al más precioso Muchas gracias, tío Muchas gracias por ver el canal Grande que se me ha hecho Voy a darme unas potitas estas de vida Al nether esto, esto Si gana no era en Minecraft Era... Ahora somos de Minecraft, tío Ahora somos canales de Minecraft La verdad es que los bloques dan muy poca experiencia Pero, va, dan experiencia total Que pierdo un poco de carbón, pues Lo pierdo, ¿sabes qué más da? Tiraré aquí para no recogerlo Sin querer Vale, gente Tenemos tremendo pico Bloques al nether son muy importantes A ver, no vamos a... No creo que vaya al nether Creo que voy a ir a picar un poco más Con el nuevo pico El nuevo picazo legendario Voy a ver aquí Que le puedo meter a este pico Dos niveles y le meto eficiencia y uno Vale la pena Fortuna tres En este pico, ¿eh? Si le meto fortuna tres a este pico ¿Eh? Luego lo puedo... ¿Eso? ¿Meter con otro? ¿Un sub? ¿De hierro? ¿Solo puede ser de hierro? ¿O lo puedo meter fortuna tres a otro pico? No, mi pico ya tiene fortuna tres Mi pico es Jesucristo, ya ¿El arco es que más sale un... Power 4 No está mal Power 4, ¿no? ¿Con arco? A ver, no puedo aún Nivel 30 requiere, gente Soy 12 Y la espada no puedo Porque tengo una espada De diamante Con Sharpness 1 Porque le puse Sharpness 1 Porque sí Porque me dijeron Que le pusiera Sharpness Y le puse Sharpness Y ya está Que no pasa nada No era lo mejor Pero es lo que teníamos Vamos a hacer otra espada Y vamos a ver Que nos da la espada Vale A ver que nos sale Smite 5 ¿Smite 5 es bueno? El smite es bueno Si es al 5 Revienta, ¿no? ¿Qué es smite 5? Smite es para los muertos O sea, que ha salido Una espada de mierda ¿No? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Alejandro Erex Muchas gracias por los cinco mensajes Tío Muchas gracias por haber ganado 5 es match Mite se muere Confirmamos A ver ¿Qué cojones hacemos aquí? Sticks tengo Palas Hierro Este también lo guardo Esto no me da igual Esto también me da igual Esto también Y esto Los palos estos necesito Flechas me dan igual Vale Vamos a ir al Vamos a ir para abajo Pero no al nether Vamos a volver a usar el pico Buenas Hola Hola ¿Qué tal? Bien Estoy haciendo inspección de casas Pasa si quieres Esto es una plantación ilegal Eh... Ilegal no, eh Porque... Cumple todas las leyes... Que hay en este server Tienes todos los papeles Para tener estas plantas aquí ¿Qué pasa? Sí, sí Todo en regla ¿El qué? De acuerdo, caballero Voy a seguir con mi ruta Vale Un buen día No cierro, no cierro Casi me la lían tú Lo he engañado No tenía ningún papel Pero ninguno Menos mal No se ha dado cuenta El inspector El puto inspector Una plantación ilegal Y está ahí todo descubierto ¿Sabes? Pues muy legal no será Porque si no este tío es tonto ¿Sabes? En medicina Sí, sí No vio la plantación de azúcar Solo vio las setas Gente Solo vio las setas Vale, a ver Esto Coño, sí que han salido ¿No? Han salido un montón Esto es lo máximo Que puede estar de grande Bueno, pues nada Tenemos un montón de esto también Si es que voy tochísimo Voy tochísimo Vale, voy a picar un poco de De arena primero Voy a picar un poco de arena Para coger cristal Y preparar pociones y tal La cosa es Aquí hay muchas cosas Demasiadas ¿Y arena? Sí Tengo que ponerme un bloque Para que no me moleste Y picar más rápido Desde aquí se pica más rápido De fuera al agua ¿Ya he tirado algo? Ah, flechas y cosas hay aquí Ahora comeremos un poquito Y ya está Vamos a picar ahora Entonces, ¿no? Usamos nuestro nuevo pedazo De adquisición Con la eficiencia 5 La indestructibilidad 3 Y la fortuna 3 Solo me falta El toque ese de De silk Pero el toque de silk A mí me da un poco igual ¿No? En principio porque Ya tengo fortuna 3 O sea que Me da igual el silk Me da igual Se supone que eso sirve Para algo Qué chocolate Me ha guardado todo Vale A la espada Por el looting 3 A la espada no le voy a poner nada Lo va a tomar por culo Porque esto no está haciendo nada Ah, porque hay Esto no hay aquí El toque de seda Otro pico Sí, ya, ya Tampoco me interesa Ahora mismo toque de seda Lo que digo A mí no me interesa El toque de seda Porque ya tengo el pico Con fortuna 3 El toque de seda Es bueno Al principio Si no tienes fortuna Por ejemplo Y acumulas los diamantes En cuadritos de esos ¿No? Y luego los gastas Para lo otro ¿No? O sea, no tiene ningún sentido Simplemente Fortuna y el silk No van de la mano Vamos para allá Al menos Encontramos el camino de vuelta Que es importante El looting Ya Vale Pues ahora vamos para allá A ver No, para allá Llegaremos al respawn No exactamente Así que vamos para allá Pero ya hay aquí Alguien que ha picado ¿No? El loco Pero aquí ha picado El loco de Que no se lleva Los cristales rojos Así que Vamos a ver si hay cristales rojos Pero esto está muy picado Tío Esto está muy picado El loco este Ha picado como un desgracia Yo me he perdido ya Mira Pico roto Pico roto No pasa nada Está controlado Mira Recordamos que tampoco le gusta El carbón Y a mí sí Madre mía La de carbón Que sale Pero exagerado Exagerado ¿Qué hace? ¿Pilla caminos alternativos? ¿O qué coño es esto? Este hombre está loco Este hombre aquí ha picado Pero ¿Por qué hay tanto carbón Junto, tío? No lo entiendo Vamos a pillar el cobastón Aquí ¿Y por qué picará en 10 En vez de en 11? Tampoco lo sé Lo único que sé es que Ya me he perdido O sea Si tengo que encontrarme Lo llevo claro Eso lo tengo clarísimo Que estoy más fagged Que la hostia A ver El resto Lo tendré que acabar tirando ¿No? Porque es que se me acumula Demasiado gente Y es que sale demasiado Y más con el Fortuna ahora Con el Fortuna Ahora sale mucho más Todavía Lo para la experiencia Bien Pero para el otro Un poco mierda Hostia Me he desorientado Muchísimo Gente No tengo ni papa ¿Dónde cojones estoy? Solo sé que puedo picar Uff Mírate esto Por no picar el Por no picar el Carbón Mira que pasa Mira que se pierde Se pasa por no picar carbón Gente Si picas carbón Esto no te pasa ¿Cuántos diamantes tenemos? 13 Ahora tenemos 23 10 diamantes de 4 bloques Pues ni tan mal Ni tan mal La Fortuna 3 Ni tan mal La Fortuna 3 Mis panas Y no confiaban No confiaban Es que esto podría estar Topicado tío Y no está picado tío Y es para mí Me lo llevo Mi experiencia Mi experiencia Dios no se me parte El pico La verdad es que tanquea Que flipas Ahora mismo el pico este La polla Ni puta Ya me cojones estoy tío A saber cómo cojones Y dónde cojones Se ha metido este notas Y llegamos Aquí había estado Antes yo Creo que antes De hecho he estado ¿No? Sí, mira Al menos conozco este camino Que es mío Si este es mi camino Estoy contento Pero este no es mi camino Este no Para allá sí creo Esto es lo de la mina Vale, estarán tres Es para la derecha Pues siquiera para allá Según esto es para allá Mi camino Si sigo yendo para allá A ver dónde llego Ah, para abajo Es aquí Era aquí Vale Vale, al menos he encontrado esto Hemos dicho que para allí No rentaba picar Para aquí Pues tampoco mucho En realidad está demasiado picado Quizá no sé Quizá tenga que irme De aquí De esta zona Aunque esté mi casa Aquí arriba Porque de aquí voy a mi casa Y si pico para la derecha Desde mi casa En vez de para aquí abajo Vamos a probar Pues este está demasiado Demasiado pulido ¿Sabes? A ver que igualmente Se encuentran cositas Se encuentran cositas Pero Next challenge En dos horas, gente Vale Si cerramos aquí Y hacemos lo mismo Bajada Pero para allá Para allá mejor Porque así no me encontraré Para allá Me encontraré caminos Para allá No tanto Vamos para allá No quiero bajar Con el pico tocho No merece la pena La cosa es No he encontrado hierro aún He encontrado diamante Buah De lujo Ahora voy a coger Unos palicos Para hacer antorchas De verdad Porque vamos mal Antorchas A ver Tendremos que usar el pico Bueno, gente Por fuerza de causa mayor Pero lo usamos Usado esta Vale Y hay que hacer eso, tío Porque si no Luego no sabes Dónde vas Cierro otra vez Y ya está ¿Sabes? Mejor Hostia, me caí Uno, dos Me ha pasado Tenemos que bajar Un buen cacho Pero como me quiero quedar Un rato aquí abajo Estaremos bien Hostia Mira Mira cómo pela Este pico, tío Es exagerado Con lo que pela Exagerado Pero no hay que gastarlo No hay que gastarlo ¿Cuándo subes otros tistos? Pues cuando haya clips Hijos de puta Más o menos Más o menos para ahí Hostia Me he equivocado, coño Ya la podéis sin querer Esto Voy a hacer hierro Hay que hacer un Un horno Y en el horno poner Hacer hierro No tengo suficiente Para hacer otro pico Lo voy así de triste Soy así de triste Aquí suena lava Y no mola Ojo Una caída libre Vale Ahora veremos Qué hacemos ¿Dónde he dejado los palos? ¿Yo? Ah, vale Los he usado todos Los he usado A ver Vale Lava Ahora seguimos Pero vamos a pillar Aquí esto Primero No hay hierro Aquí No hay más hierro No parece ¿No? No Está la barra Aunque sale de aquí Voy a pararla Porque luego al final Me quemaré sin querer O algo Ya está Ya a punto Llegaría al nivel 11 Come, cierto Yo me doy cuenta De que no tengo comida Cuando no puedo darle al shift Gente La verdad Así me estoy dando cuenta Todo el rato Porque no me deja correr El personaje Y digo Vale, pues Me falta comida O me lo decís vosotros Si no Es que no me entero Y bueno Cuando Están muriendo de hambre Ya te enteras bien Que te mueres No, tío No ¿Por qué siempre llego A algún sitio Donde hay este tío? Es que ha picado todo Este tío ha picado todo Ahí está Y se ha dejado cosas Está todo picado, gente Es que está todo picado Esta parte de abajo Aquí no hay ningún más Ningún sitio más al que ir Prácticamente Qué putada, tío Encima no sé Dónde coño estaba Bajando yo Ahora lo encontraré Pero A ver Aquí no era Aquí no era Tampoco Tampoco Yo he caído aquí Más o menos ¿No? ¿Dónde estoy? Llegado aquí Y he dicho Pero ya estoy Otra vez ¿Dónde notas este? Vale, nice Ahí hay más carbón Sin picar Level 20 Nice Ha apretado el pico Pero era normal Pero cómo me puedo haber perdido Tan rápido, tío Si no hay tantos caminos Literalmente no hay tantos caminos Era aquí Y la cuestión es ¿Y hacia dónde voy? Porque este tío Ya se lo ha cargado todo, tío También se ha cargado esto, tío Muy hardcore Zona súper iluminada Escasa Es que esto ya lo he picado antes todo Prácticamente Todo lo que quedaba por picar del hombre Es que ha bajado más pisos ¿Cómo ha bajado aquí al 4? Está loco este tío Aquí hay agua ¿A ver dónde lleva esto? ¿A ver dónde lleva esto? Siempre hay que echar un vistazo por aquí Me parece que ya lo ha echado él, ¿eh? Sí, ya lo ha echado él Excepto el resto ¿Qué es para mí? Vale A ver Esto está demasiado explotado, gente ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a otro lado? Es que seguro que está todo explotado también Tendría que irme en mil Si me doy en mil para otro lado, ¿sabes? En plan a otra mina totalmente distinta A otra zona Pero vamos De éxito, no sé De variedad, sí Es que mirad esto Está petadísimo Este tío lo ha pelado todo Todo Lo bueno es que me encuentro Mucha experiencia gracias a él Luego no sabré volver al sitio ese, ¿vale? Pero me encuentro mucha experiencia Gracias a él Porque lo ha explorado todo Pero no ha querido coger El El resto, así que Y ha pasado él por eso Ahora ha cogido todo lo que considero interesante Que es todo lo que no es carbón Bueno, es que en realidad Yo no sé qué ha picado este hombre Que estaba picando aquí Diamantes solamente Y lápiz, 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 lápiz Le digo, ¿qué? Tiene pinta, ¿no? Es un busca diamantes Es que tengo demasiados recursos en realidad Voy pasaísimo De recursos Otra vez me he vuelto a dejar La mierda de caja, tío Es un poco retrasallado, ¿no? Eso parece Carbón va bien tenerlo Lo que no va bien es Es el Resto en este No lo quiero parar, ¿no? Yo creo que no No es la mina cerca de tu casa Pero es que es esta Esta es la mina cerca de mi casa, tío Eso es lo malo Aquí está la mina cerca de mi casa 54 bloques, tío Es que como tengo el fortuna este Pues Saco como panes Saco como putos panes No tengo hacha ¿Voy a tener texturas En este servidor? Creo que sí Creo que la gente tiene texturas distintas Yo es que no sé muy bien cómo va No juego al Minecraft Pero sí, la gente tiene texturas muy chulas He visto en otros streams Mar Si vuelvo para aquí Hostia, está aquí Al menos encontré la salida Mi salida Va, me salgo Esta zona está demasiado flota No vale la pena perder el tiempo A ver, he encontrado diamantes Igualmente he encontrado Cuatro diamantes que se han convertido en diez Está bastante bien Porque al final cuatro diamantes que se convierten en diez Estamos hablando de que puedo craftearme Literalmente cinco espadas con eso Que no está mal Pero vamos Está demasiado flotado este suelo Está muchos metros explotado Otra se está todo normal Se queda ahí El horno Entonces quería coger potencia Joder, mira el carbón que tengo Es que tengo demasiado Vale, esto por un lado Aquí meto esto Aquí meto esto Voy a tener demasiado carbón Y si me vuelven más Pero me sobran Me vuelven a sobrar Me vuelven a sobrar Me vuelven a sobrar Cobblestone Esto no, esto sí Esto es mierda Diamante Supongo que tengo que A ver, coger un libro Uno de los cincuenta Uno de los cincuenta me vale ¿Qué me sale aquí? Eficiencia cuatro Eficiencia cuatro Es mierda Una pregunta ¿En el libro puede salir alguna stat random Más aparte de la eficiencia? O sea, me refiero Si tengo eficiencia cuatro ¿Pueden salirme más cosas o no? O en el libro solo sale una stat Vale, en el libro pueden salir más de una stat Entonces Vale Es que tengo las armaduras, gente Con protección uno, ¿vale? Que es puta mierda Te salen cuatro o tres En los libros siempre salen un montón de stats Vale A ver, vamos a ir al Nether Vamos a prepararnos para el Nether Y vamos a ir al Nether Eh, a ver Cubo Hay que llenarlo de agua Esto Pero yo creo que lo voy a matar a Orkos, tío Me la voy a jugar A que vengan cincuenta por mí Gracias por ver el Nether